Es un huracán profesional Que viene y va buscando acción Vendiendo solo amor Aniquilar, pisar por encima del bien y el mal Es natural, en ella es natural En tiempo de relax, envolva su nariz Se lo dice, se lo dice Dolor en tus camisas Digo en tus chinos Yo seguiré siendo tu perro fiel Mielo y sal Amar de prisa Amar de pie No sé por qué Me ocultas algo Tu doble riesgo Correré Me perderé La fiebre y el placer ¿Qué puedo hacer? Se convirtió en sucio polvo gris ¿Qué me lo iba a decir? Con tanta actividad Me mortificas sin piedad Y ya no puedo más Tímida luz de gas Sus precios gomas Y yo Y ya no puedo más Es de que me engorda Tal Como una araña en cautividad Ya no podré escapar Hoy lo hizo Sentí mi vida estar Patria y nada más Ya, ya, ya Ay, Eloisa Sentí mi vida estar Patria y nada más Ya, ya, ya Ay, Eloisa ¡Gracias!